Luego de conocer el caso de Susana Pogo, quien vive junto a sus cinco hijos en situación de extrema pobreza en la lotización Santa Fe del Cantón Santa Rosa, varias manos solidarias han decidido colaborar para mejorar su calidad de vida. En esta ocasión, la Policía Nacional dejó en evidencia el noble corazón de la institución, pues llegaron hasta el domicilio de Susana con víveres, ropa y dos camas que gestionaron ante la Dirección Social del GAT Municipal. No cuenta con ningún tipo de seguridad, ni siquiera paredes. Lo que se le ha hecho en este momento es una donación en base a lo que se ha podido conseguir, lo que es ropa, víveres, juguetes para los niños. Siempre es necesario ver la sonrisa del niño en todos los hogares. Lo que se necesitaría aquí es una infraestructura para que ellos puedan vivir mejor. Para la teniente Jimena Morán, como madre, enfrentarse a esta historia no es nada fácil. Por ello indica que más allá de sus funciones, los uniformados también tienen ese lado humano y buscarán la manera de seguir apoyando al caso. Porque es duro tener niños pequeños en esa condición, entonces es algo que a uno le llega y le afecta bastante. Es muy duro y pues vamos a tratar de ver cómo se apoyan en esta situación. Pero lo que Susana y sus hijos necesitan ahora es tener una casa digna para vivir. Ante este requerimiento, la directora de gestión social del municipio de Santa Rosa indicó que se realizará el levantamiento de información respectivo para que la vivienda sea una realidad. En este momento estamos recabando toda esa información para en lo posterior tratar de ayudarles en todo lo que sea posible. Hablé con una representante del CONADI y le hablé del caso de la señora y justamente me dio una respuesta positiva. Me dijo que ellos ya han venido a la casa de la señora a conocer el caso de ella y pues dijeron que posiblemente sí, ellos le van a ayudar con el carne y posiblemente con una casita. Además, los menores recibieron atención del Departamento de Salud Ocupacional. Víctor Luna mencionó que les harán seguimiento para mejorar su régimen alimenticio. Para ir viendo el estado de salud para que mejore porque están bajo de peso y están con la talla por debajo del percentil donde ellos deberían estar. Susana agradece la ayuda humanitaria que ha recibido por parte de instituciones públicas y personas de noble corazón que han llegado hasta aquí con un aporte para ella y sus hijos. Yo estoy muy contenta de antemano con todas las personas que me han venido a ayudar, me han dado la mano. Para Susana lo gratificante de que su caso se hiciera conocer a través de redes sociales es saber que aún existen personas solidarias y su mayor recompensa es ver, sin duda, la sonrisa de sus hijos. Desde el Cantón Santa Rosa para TV Oro Noticias informó Mabel Yunga. Gracias. Gracias. Gracias.